Flavia cumple. ¡Eh ahí Gamily! Y te pasaste, Flavia. ¡No me veo! Te ves regia, te ves increíble. Fuera broma, pero esto es un body sexy. Super sexy, sí, si esto no es sexy, no sé qué es. Oye, ya está abrigado porque tiene mangalas, la pierna entera... No sé si es la... ¿Es broma que abriga? ¿Es broma que abriga? Sí abriga. Ahora, este en particular es más de un espectáculo que lo diría yo revestiril, fíjate. ¡A vuelta! ¡A vuelta! O para un tema de seducción, ¿eh? Una noche de pasión. Te aparece tu novio, tu mujer con esto. ¡Ah, no! Es que es para una noche de pasión, pollito. Ahora le gusta la red. Porque viene... ¡Tiene un detalle! ¡Tiene un detalle! Pero si es que si no te ponen ropa interior... ¿Quién fuera pescador? No, una pregunta en serio. Si no te ponen ropa interior, esta cuestión es... Viene con un vallito. Ah, viene... Viene con un detalle, pollito. Viene con el vallito incluido. Porque este no entero. Este no tiene velcro ni... Pero es una buena pregunta. No, no viene con botón. Es una buena pregunta. ¿Cuál? ¿Esa que tú dijiste? La que se perdió. Sin ropa interior, digamos. Ah, pero ¿y atrás qué hay? ¿Cómo es? Un micrófono aparte. Un colales. ¿Cómo lo cachai? No, pero ¿qué tiene? ¡Tiene! Ojo, yo creo que esa cuestión tiene una explicación práctica. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Claro. Para ir al baño no hay que enfocarse todo. Simplemente... Es funcional. Es un tema fisiológico. Tiene una función fisiológica. Tiene una función fisiológica. No, más que fisiológica es un... Te estoy mirando los ojos, ¿eh? Acá. Que conste, sí. Acá. Ustedes también. Es sexy. Es para una noche de pasión con tu pareja. Entonces, claramente... Por favor, mira la cámara del memo. Claro que está ahí ahora, cerradito. Hagamos un ejercicio. Hay gente en su casa. Está mirando en los ojos la Flavia, ¿cierto? Una mirada penetrante. Ya. Levanten la mano a los que están mirando en los ojos. Puros mentirosos. ¡Puros mentirosos! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa!